En los últimos 25 años, mira el reporte hoy día en Diario Caribeña, ¿qué puesto tenemos en educación en el ranking de 64 o 63? Eso es una falacia, Nicolás, te lo explico bien fácil. Yo vivo ahora en San Isidro. Hace 15 años me hubiera demorado en llegar de San Isidro aquí más o menos 7 minutos por la Costa Verde. Hoy día me he demorado una hora. ¿Qué significa? ¿Que los ricos tienen 10 carros cada uno o que hay una clase media? El Perú hoy día es un país menos pobre.